Buenas cabros de YouTube, aquí es el TioSkult, en un nuevo video, aquí de vuelta en el Total War Shogun 2, la caída del Samurai. Ustedes se preguntarán, pero TioSkult, ¿por qué estás jugando de nuevo? Y la respuesta es bastante sencilla, el canal es mío y yo hago lo que quiero. Así que me dieron ganas de jugar de nuevo en esta campaña contosa, lo que sí, estuve viendo extensivamente hartos videos. Y claro, lamentablemente nuestras finanzas están bastante malas, 264 pesitos con casi la mitad de nuestras provincias con... ¿Cómo se llama? Sin impuestos, así que vamos a tener que arreglar eso rápidamente. Cache, se está ponando 794 pesitos, poco. Aquí hay anillo 1500, ya decente. Aquí hay anillo 2000 y tanto, ok. Y en agua 1300, así que nos vamos a poner las pilas. Y bueno, como les digo, este formato ya de Total War va a ser más relajado, va a tener poca edición y... ¿Cómo se llama? En realidad es por la dinámica del juego, así que espero que me acompañen, espero que se venga bueno. Tenemos un ejército... Decente, ya, bueno, infantería de línea, fusileros todos, ¿cierto? Y lancero de leva, meh. Este gache con mosquete, meh. Sí, no está tan decente. Tenemos chino y chileno por acá dándose vuelta. Así que, así que bueno, vamos a ver cómo estamos. A ver en términos de... Uy, se han quedado un poco pegado. En términos generales, vamos a poner este como inspector general, porque algo que es útil, dice que tiene menos 2% de los costes de construcción y más 1% de la represión donde este hombre esté presente. O sea, nos va a ayudar con el tema de el orden público, que actualmente, como les digo, está... Y aquí lo podemos sacar. Ahí tenemos más 2. Aquí tenemos 1, o sea, estamos justo, justo. Y ahí estamos ganando más plata. En agua creo que está... Perfecto, está normal. Y Sanuki... Sanuki se va a rebelar, ¿o no? No señor, próximo turno. Ya, excelente. Sí, y ahí van a mover esta plata en Sanuki, así que vamos a dejarla ahí. Muy bien, en términos de diplomacia... Podemos comerciar con agua a YG Fumoto. Hoy es un buen día. Un amigo nos visita. Buena conversación. Quizá podamos hacer algo así como venderle exceso militar. A ver, pidámosle 2.000. Ay, 2.000. No, ok. Pidámosle... Ya, 5.000, a ver. 5.000, ok. Ya, saquemos platita, 7.000. Ya, 7.000 era mucho. Vamos por 6.000 nomás. Ya, perfecto. Acceso militar y ellos nos dan lucas. 6 lucitas, así tal cual. Perfecto. Tatsuno. Tatsuno le gustaría acceso militar por un buen precio. Ah, no, y no se está. Lo que no quiere. A ver, ¿y solicita comerciar? Pago único 5.000. Nope. No, señor. Ya, igual que extraño que a YG Fumoto no quiera comerciar. Hablemos como hombres sensatos. Se está pidiendo una alianza militar. A YG Fumoto. Ah, pero es un puro pedazo de tierra. De hecho, podría ir a atacarlo. No lo voy a hacer, pero se puede. Ya, no me interesa una alianza con él. Así que en términos de plomazos, bueno. Y no conocemos más clanes, así que tampoco hay mucho que hacer. Lo que sí fue Kuyama, que está arriba de nosotros. Cierto que tiene Bingo, la ciudad de Bichu. Y Aki. Seguramente va a venir por nosotros. Seguramente. No es 100%, pero lo veo bien plausible. Así que muy bien con eso. El desarrollo del clan que hemos estado desarrollando. Estamos desarrollando arma importada. No, la verdad no lo sé. Tenemos dos demonizaciones, así que todas estas tecnologías están disponibles. Quiero ver algo. ¿Cuánto honor tiene nuestro personaje? Este caballero. Tres de honor. Ya, decente. Perfecto. Es bueno el honor, porque con el honor hay su vida de felicidad. Así que ya, vamos a desarrollar arma importada. A pesar de que no vamos a construir cañones ahora mismo. Y no creo que vaya a construir cañones en un buen rato. Así que después de eso vamos a desarrollar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Tierras y dominios más uno el honor. Porque el otro da coste de los Isshin Shishi, que son como los Metsuge de este juego. Pero me... Y la ceremonia del T también, como que da un poquito lo mismo. Eso es como para mejorar los Isshin Shishi y las Geishas, pero tampoco estoy muy interesado en eso ahora. Este está bueno porque me ama una de la felicidad del clan, pero son 10 turnos, así que es mucho. Tengo 8, así que mejor. Así que... Nada, yo creo que en términos de tecnología estamos bien. Bueno, y en términos de impuestos... Vamos a dejar lo normal, ¿eh? Pero lo que sí... Bueno, tenemos plata, así que aprovechemos la plata. Estaba interesado en empezar a mejorar nuestras ciudades porque estaban bastante pobres. Especialmente nuestra capital, que se supone que debería ser la mejor. No, vale que haya 794, así que con... Fortaleza está bien. Vamos a mejorar lo Pueblo Grande. Este ya es Pueblo Grande. Industria tercera no está bien. Ya, creo que acá... ¿Por qué qué tiene este? Claro, es 79,6 Pro Imperio. O sea, va subiendo. Bien. Porque era parte de otro clan, me acuerdo, del episodio pasado. Yo creo que voy a construir... Cuartel de policía. Porque me da más uno la represión. Y eso me va a ayudar a... Sí, de a poquito va a bajar eso, el tema de... Para poder subirle los impuestos, en realidad. Es el problema que estamos teniendo. Porque me gustaría tenerlos muy altos, pero obviamente la gente se va a rebelar, así que... Vamos a trabajar en reprimir la mayor cantidad de poblados. Para ojalá poder ponerle más impuestos. Y aquí podríamos mejorar algo. El puerto puede ser útil. Y nos quedamos con Luca. Igual podríamos hacer algo con Luca. Claro, en todos lados sería impuesto alto. ¿Qué tan mal? Menos dos. Ya, pero con nuevas construcciones debería estar del otro lado. Ya, vamos a ponerlo normal nomás. Vamos a ponerlo normal, no desesperamos. O pongámosle muy alto. Y el siguiente turno le bajamos. Ya, ahí sí, ahí sí me gustó más. Ya. Creo que no hay nada más que hacer. El Shinoishileno está ahí dándose vueltas. Dejémoslo ahí. Transitando por la ciudad. Por la isla. Nuestros barcos... Bueno, podrían mejorar los barcos, en realidad. ¿Aló? No se puede reparar. No se puede reparar. No se... Ah, pero este será un... Ah, porque está malo el puerto. Ya, perfecto. Bueno. Quedémonos con la plata, no el fin del mundo. Vamos nomás. Finalizar turno. Y bueno, lo otro muchacho, yo no soy experto en este juego. Ni mucho menos. De hecho, me lo bajé hace como un mes. Así que tampoco es que esté jugando todos los días. Así que si... ¿Cómo se llama? Si hago un error, un grosso error, háganmelo saber. Ahora sí, por favor, venga para acá. Perfecto. Ahí la Sanuki está contentito, Sanuki. Más 13 de público total. Excelente. Tierra precaria, no me sirve. Ahora básicamente lo que vamos a querer hacer es expandirnos a lo loco. Sí, este... Eso está súper bien, ya. Agua, vamos a expandirnos en agua. Sí, impuestos normales porque si no se van a revelar. Siempre sabiendo, como les dije, que vamos a empezar a crear cuartel de policía y cosas así para que la gente no se enoje tanto. Oh, y ahora no tengo plata para reparar mis vacos. Qué bonito. Salvo eso creo que está bien. No sé si me serviría... A ver. Pongamos Shinobi. Estableciendo la red criminal porque creo que así va a mejorar también la... Sí, no me dice nada en todo caso. Bueno. Tosa. Va bien. No sé si nos sirve tanto tener barracones ahora. Me gustaría construir algo que me permita subir más la... La plata porque igual tenemos más dos de público. De orden público. No lo sé. Como que no me convence. Quizá podría haber hecho algo mejor en ese caso. Ya, diplomacia. Tatsuno. Tatsuno. Me golpeo todo. Vamos. No, ¿por qué no tienen una...? 364. Igual escaleta de plata. No sé por qué. Y aparte son imperial. Deberían tenerme buena. Pero bueno. Pero nomás voy a nuestro ejército por ahora. Hasta ahí. Tranquilín. John Wayne. Nadie los molesta. Próximo turno desarrollamos armas importadas. Que de nuevo no es muy importante ahora mismo. Pero... Está. Eso está bien. Bueno, diplomacia intentamos. Y acá no hay mucho más que hacer, ¿cierto? Pusimos este caballero. Ahí. Ya. Perfecto. Vamos. Porque el episodio anterior fue como el episodio en que nos empezamos a expandir. En la isla. Pero ahora este episodio es un episodio más tranquilo. Hay que básicamente empezar a guardar terreno. Quedarnos tranquilos y no molestar a nadie. Y volvernos un monstruo. Ese va a ser el plan. Así que ya. Terminamos armas importadas. Perfecto. Vamos por... ¿Cuál dijimos? Era... Esta. Tierra y domino. Va uno al honor. Y nos da campo reclutamiento. Que no me interesa mucho, pero el honor es bastante importante. Es clave, diría yo. Ya, de nuevo podríamos subir los impuestos. Este le queda un día. Estamos entre 3 y 4 días. Sí, no sé si me gastaría la plata en eso, ¿eh? Vamos a subir el impuesto muy alto. Mejoremos los barcos. Los barcos están bien en la pasta. Así que nos alcanza a... Para mejorar uno. Aquí no se puede reclutar. No sé por qué. Ok. Entonces sí está enojado. Pero es menos 5. Si sale... Sale carito ser un castillo, ¿eh? Sale bien carito. 5.900. Nosotros estamos ganando 1.800 por día. O sea, por turno. Así que... Meo complicadito. Pero ahí con las construcciones debería mejorar. Ahora el dojo... No sé, ¿eh? La industria artesanal está súper bien. De hecho, podríamos empezar a mejorar la industria artesanal. Por el crecimiento urbano y la plata que nos da. Uy, 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 uy. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérense primero. Ya. Muy amistoso. Ya. Te la compro, ok. Ok. Sí. Y este Tatsuna. Tatsuna, ¿qué quería yo? No, no quiere. Ok, bueno. Tenemos trato de conocer... A ver. No creo. Bueno, aparte tenemos... Tiene acceso militar. Pero es que el hecho de que tenga un ejército al lado de mi frontera como que igual no es mucho raro. ¿Para dónde quiere ir si está vacío, amigo? No sé. Pero bueno, tenemos más seis de acá así que saquemos un par de unidades. Tenemos muchas unidades acá. Vamos a sacar un par de infanterías. Una cosa poca. Y creo que sigue estando Sanuki. Perfecto, el maestro. Sí. Vamos a mandar este payaso para acá. Porque, insisto, no es un ejército muy grande, pero como que no sé. No me da buenas vibras. Para nada. Impuestos muy altos. Perfecto. Y creo que no hay nada más que hacer acá. ¿Cierto? Tenemos este general. La diplomacia va tan mala como siempre. Y tierra y domina que vamos a sacar ahora. Perfecto. Aquí todo se trata de seguir mejorando la economía acá de Chogunato. Pasa con mal carácter. ¡No! Un leal vasallo le ofrece la mano a su hija en Madrid. ¿Pero quién es Yamauchi, amigo? ¿Somos nosotros? Menuna la la. Yamauchi y Toyonori. Es que no sé quién era. ¿Quién es Yamauchi? No me diga que soy yo. Ah, no. Es mi hijo. Ya, bueno. Mi hijo da lo mismo. No hay problema. Me asusté por un momento. Ya, en agua. Perfecto. Vamos a tener que bajar de nuevo los impuestos. Que creo que vale la pena. A ver qué tan mal tenemos. Menos cuatro. Sí. No sé si valga la pena poner más unidades. Bueno, en este caso vamos a ponerlo en agua. Ahí sí vamos a tener un exceso de orden público. ¿Cierto? Está más nuevo. Entonces no va a tener problemas si yo le subo a impuesto alto. ¿Cierto? Acá aparece en verde. No sé si los otros poblados. Entonces creo que podría. Si yo le subo y al toque tan. Ah, menos cinco. Igual es caleta. Y yo. Menos cinco también. Ya, no. Están bien malitos. Están bien malitos. Ok. Vamos a dejar los normales nomás. Y en el peor de los casos podemos reclutar un par de lanceros que cuestan ochenta pesos. Que no es nada. Y tenerlo. ¿Cómo se llama? Lo impuesto al máximo. Yo creo que ahí está la mano. ¿Ya? Tenemos dos lucas. Y... En realidad no hay mucho que se pueda hacer, ¿eh? Quizá aumentar el puerto. Pero como que no la compro mucho. Preferiría con esa plata mejorar algún taller de artesanía. Canillo. ¿O qué tiene Sanuki acá? Exactamente. Salón de juego. Ya. Doy tradicional. Ya. No sé si será lo mejor. Pero... Claro. Podríamos también poner esta cuestión de SEA que cuesta cuatro mil y tanto. Y dentro de un par de turnos tendríamos lo necesario. Estamos en verano. Así que no hay problema. Pero acá está bien. Desarrollo de clan en siete turnos. Ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Igual no descarto atacar a Wai y su modo, ¿eh? Sí. Van a mover su unidad. Está bien. Hagan lo que quieran. Solo que... No me ataques. No me ataques. Igual estoy intentado para atacar a este compadre. Para ganar un poco más de plata. Tierra precaria. ¿Por qué tenemos tierra precaria, weón? Miras de cobre. Pero me da 100 pesitos. No me parece suficiente. No debe traicionarse a quedar así. Este en dos turnos más tenemos. Creo que la mejor decisión ahora es mejorar la industria artesanal y ganar buena platica. Me parece que taller de artesanía es mejor porque da más plata. O sea, da 50 pesos menos, pero me da más una de la modernización. Que creo que mejora la represión. O sea, el orden público, mejor dicho. Y aparte me da más una al crecimiento urbano oportuno. Así que... Vamos, nos casamos con eso. Perdimos los 300 pesos, pero... No es el fin del mundo. Aquí quería ver algo. Tosa, tosa. Tú estás con... Ah, menos 3. Castillo de represión desarrollo. Uy, igual estoy tentado por construir después unos lanceritos. Estoy muy tentado. Bastante tentado. Pero no. Si lo podemos subir alto, subámoslo muy alto nomás. Chau. Nuestro naval. Decente como siempre. Nuestro otro ejército. Cache con mosquete. Sí, también. Estos no sé si son capaces de defender contra lo que sea que es esto, pero... Vamos a ver qué pasa. Yo no temo nada. No temo nada, pero puede ser que algo venga. Especialmente nuestros vecinos... Yo creo que nuestros vecinos norte hace rato no están mirando. Ya, uff. Uff, ¿qué les dije, weón? Un clan abandona la goza espiritual. Aguayi y su voto. El demio de este clan ha traccionado al emperador y se ha pasado al bando del Shokun. Lamentará haber tomado esta decisión. Efectivamente. Ya. Tenemos problemas, pu. Porque ahora está este ejército y lo más probable es que nos vaya a atacar en agua. Así que vamos a hacer algo... O a ver... Uy, difícil decisión. Tendría que reclutar algo acá. Tengo 2400. Me alcanza un payaso. Lo bueno es que igual como tengo el cuartel de policía... ¿O no? Ah, no, ni siquiera. Creo que ese es el otro edificio. Claro, el doyo tradicional me provee de una guarnición de infantería de leva. Ya. Y la fortaleza me pone dos guarniciones. O sea, decente. Y la pueblo grande, un lancero. Este nocturno va a tener un lancero. Y ya tengo dos guarniciones. O sea, igual... Algo de ejército tengo. O sea, no tan mal. Vamos a ponerse acá. O sea, si bien este con un ejército pequeño, yo creo que en defensa le podemos ganar. No así en ataque. Pero no lo voy a salir a atacar, obviamente. Así que... Uff. Difícil. Bueno, primero que todo, vamos a bajar los impuestos. Este incluso con normales tan... En amarillo, ¿eh? Y ahí tenemos un solar más. O sea, podemos construir algo. ¿Qué podemos construir? Bueno, sabiendo que queremos subir el tema social. O sea, la represión. Estoy pensando entre un cuartel de policía. Una posada. Ahora, el cuartel de policía... Me daba un Ichin Shishi, que es el Metsuke, es cierto que habíamos dicho. Pero no me da plata. Y cuesta lo mismo que la posada, que sí me da plata. Pero me da una guista. No, yo creo que es mejor el cuartel de policía. Porque si podemos hacer un Ichin Shishi más, lo dejamos en tosa. Y a la larga creo que nos va a dar más plata. Vamos a jugarlas con eso. Jugámosla, pues si... Si no fue una decisión buena... Bueno, ahí veamos. Lo que sé, voy a hacer a cual tiro. Voy a bloquear a este payaso. Porque... A mí no tiene nada. Barracones, fortaleza, pueblo grande. Ya, ok, ok. Este tiene tres tiradores. Sí, no, en defensa estamos bien. Yo creo que me va a declarar la guerra ahora, o sea... No hay por dónde. Ah, y tenemos... Uff. Oh, no. Bueno, se... Están viendo este mapa, ¿cierto? Lo ven en vivo, en directo. Todo lo rojo es Shogunato. Y todo lo verde es Imperial. 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 Mal. Porque está a la mitad de Japón. Bueno, en contra nuestra. Así que seguramente dice Kato. Hostil, hostil, hostil. Eh, Tatsuno. No creo que sea nuestro aliado. No, para nada. No están ni ahí. Ya, pero... Uff, bueno, no sé. No me gusta ver este mapa tan rojo. Pero bueno. Pero insisto. Nos va a declarar la guerra a Guayisumato. Se los digo al tiro. Se los digo al tiro. Eh... Sí, diplomacia. Nada que hacerle. Finanza. Normal. No más. No queda otra. Vamos nomás. Ahí está. Eso les dije. Eso era obvio. Bien. Vamos a ver qué payasaría quiere hacer este hombre. Vamos a hacer medicinales. Uh, genial. Más 2 de felicidad a todas las provincias. Y más 10 en la tasa de reclutamiento. Nice. Pongámonos muy altos de nuevo, entonces. Eh... Uy. Tengo una duda. El enemigo puede ir realísticamente a dos posiciones. Hacia agua o hacia Sanuki. Ni cagándose a meter a tu sabio y yo. Porque aparte creo que no tiene barco. Así que... Da lo mismo. Ahora la pregunta... Es qué hacemos con nuestra plata. Porque... Realísticamente tenemos dos subes. Tenemos 1.600 pesos. O sea, no tenemos mucho. Tenemos para construir un edificio acá. Que podría ser... En este caso tenemos un cuartel de policía. Yo me la jugaría con posada. Para que nos dé plata. Y para arreglar el tema del orden público. Claro. Uy, se me pegó un poquito. O... Hacemos una infantería LEA más un Ichin Shishi. Y la tiramos, no sé, a Sanuki o algo así. Para que ganemos más plata. Porque de nuevo, de ejército, este... Con la defensa estamos bien. Porque acuérdense que vienen más unidades. ¿Cierto? Tenemos... La guarnición de infantería LEA más un lancero de LEA. Aparte de lo que ya tenemos, ¿cierto? Que son estos tirados... Infantería astosa, ¿cierto? Infantería de línea y una infantería de LEA normal. El enemigo está acá, ¿cierto? ¿Ah? Bro, pero si está acá. Usted lo vio muerse, ¿cierto? Bro. Chinobi se supone que debería ser capaz de cortar. Ah, bueno, no lo han cortado. Filo. Entonces, esa es la decisión, po. Y claro, si hacemos el ejército, después vamos a tener menos plata. Miren, igual no quiero que me pillen mal parado. Me la voy a jugar con eso. Sí, insisto. No quiero que me pillen en una mala posición. Vamos a reclutar el ichinchichi y nos quedamos con cero de plata. 167. Diplomacia, ¿cierto? Estamos en guerra con este payaso. Que lo bueno es que no llamó a su enemigo, así que... O sea, su aliado, perdón. Así que estamos bien. Tatsuno, amigo. No. ¿Nos hizo una quitar? Bueno. Oye, pero insisto, qué raro que haya desaparecido el... ¡Ay, pero si estaba el ejército! ¡Bruh! ¡Bruh! Han detectado a nuestro shinobi. A lo mismo. A ver. Asesinar. ¿Puedo asesinar su...? Es que... No, no, en realidad no. Asesinar como que no sirve mucho. Sabotear ejército me gusta. Porque estamos en actualmente... No, estamos en verano. O sea, no va a tener problemas de... De cómo se llama... De desgaste. Pero aquí podemos ver su ejército. Tiene tres infanterías de línea. Una caballería con sable. Y un cachigo en mosquete. Aparte de sus... Eh... Generales. Que aparte son caballería. Entonces... Y ahora estamos bien. Yo creo que podríamos... Porque claro, nosotros... En términos de números... Estamos mejor. Porque claro, tendremos dos infanterías de línea. Pero tenemos aparte infantería de línea. Y aparte fusileros todos. O sea, estamos bien. Pero lo que me preocupa es su caballería. Como les digo, los generales son caballería. Y la infantería de línea igual nosotros le podríamos ganar. Vamos por último acá en la ciudad. Y con 1008... Con 1008 podríamos hacer otra construcción. Vamos con esto. Si no hay acá también. Ya. Oye, está difícil la decisión. Bueno, primero que todo bajemos los impostos. Porque si no, nos vamos a quedar... Sin... Con muchos rebeldes. ¿Qué han encontrado? Oh, ¿qué han encontrado? Saga. Y Tatsuno. Oh, Tatsuno está gigante, weón. Ya, pues, amigo. Hazle lo que quieras, amigo. Ok, Saga tampoco. Y... Okayama. Que es nuestro... No se supone que este era... Chubunato. Bueno, tampoco quiere nada. Ok. Estoy muy tentado. Pero muy tentado a construir. Porque insisto. Creo que nuestro ejército tiene números. Y aparte tiene calidad. Aparte... Insisto. Acuérdense. Que esto aparte de la reserva. Así que... No, ya. Filo, vayámonos. Este tenía... Ah, ya tenía cortes de policía. Ya, vámonos por posada nomás. Chau, me la juego. Y eso... Ojo, igual tenemos plata para una... Una unidad más. Vamos por una infantería, Leo. Sí. Carapalo. Tecnología. Tres turnos más. Perfecto. Nuestro Demio tenía... Full... O no... Era full honorable, ¿no? Sí, tenía tres ya. Que es todo lo que se puede tener. Uno no puede aspirar a más. Ya, Saga está haciendo sus cosas. Este me va a atacar todo el rato. Para mí que quiere... Para mí que quiere pelear a este. Estoy muy tentado por atacarlo, de verdad. Estoy muy tentado atacarlo. Muy tentado. Tres, infantería, línea, caballería, mosquete. Nosotros tenemos... A ver, voy a hacer algo. Dado que se va a mover harto rato por acá. Tiremos pardonea al tiro abajo. Él no las ve. Y estoy seguro que no las va a... No las va a ver. Así, dejamos nuestro chino de acá nomás. No lo vamos a hacer ninguna clase de cosas raras, así que dejámoslo ahí nomás. Impuestos. Altos, por favor. Necesito la plata. Y con estos dos... Y con estos dos ya estaría así tranquilo... De que podemos ir a atacarlo. Así tal cual. Diplomacia. Okayama. Ay, que madería. Mucha plata. ¿Y si te vendo acceso militar, amigo? Ah, ¿estarías de acuerdo? He ordenado que nos traigan sake. Tatsuno. Muy amistoso. ¿Aceso militar, tú quieres? Siempre alegra ver un rostro. Saga. Gran amigo Saga. ¿Aceso militar? ¿Te gustaría? No importa. No importa. No importa. Está bien. Es entendible. Es completamente entendible. Sí, este payaso se va a dar vuelta todo el rato, pero... Me la juego. Me la juego. Un momento el descontento. He de esperarse. Ay, espérate. ¿Menos tres? Ah, este está al otro lado. Pensé que era Sanuki. Dije, pero ¿cómo está el ejército? Ya. Ay, ay, ay. Ok. Vamos a esperar dos turnos nomás. Y los vamos a ir a atacar con lo que tenemos nomás. Y chao. Yo creo que les podemos ganar fácilmente. De verdad. Fuera del EZO. Estoy seguro que les podemos ganar muy fácilmente. Acá. Acá. La la la. De construcción. ¿Hay algo que pueda mejorar ahora? No sé qué tan útil nos va a ser este puerto. Así que por eso no lo estoy sacando. Aparte que nadie quiere comerse conmigo. Entonces tampoco es así la gran diferencia. Y yo creo que ahorramos plata nomás. Ahorramos plata con cuestión normal. De hecho. Podría el tiro crear quizá una unidad de las necesarias para poder subir los impuestos altos. Pero tiene menos uno. O sea, si pongo un... Una infantería de leva acá. Y acá en Tosa. De hecho no es ni siquiera... Bueno, por este turno. No tengo que poner nada. Porque ya el Ichin Shishi le va a subir uno. Entonces. Creo que ya se resolvió solo el problema. Y este va hasta acá. No creo que este me ataque porque si me ataca este ejército va a salir mi otro ejército a ayudarlo. Así que... En eso estamos bien. Un puerto normal es como les digo. Existen de clan. Payasos. No hay nada que hacer ahí. Perfecto. Puros payasos en esta isla. No hay nada que hacer. Ya, ok. No, necesito más generales. Gracias. ¡Ok! Suenó como Andrés Perfume Man. Así diciendo... Ok, 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 ok. Bueno, a ver. Movimiento creo que tenemos, ¿cierto? Hay una opción. No sé qué botoné. Podría buscarlo. Pero es que hay un botón para hacer como que voy a mover la... El cursor, ¿cierto? De este ejército para saber si puedo... Entrar justo en la zona mínima de ataque. Cosa de que vaya a atacarlo con mi ejército principal y esto salga como... ¿Cómo se llama? Como reserva. Porque no sé... Si es que los meto en la ciudad y después voy a atacar tenga el movimiento. Pero... Creo que puedo hacer algo. Ah, no se alcanza. Perfecto, ya. Ya no. Es que no podemos... Este payaso se irá a todos apoyos. Vamos a atacarlo nomás. Vamos a atacarlo. A ver, antes de eso sí. Y yo creo que puedo subirle todo. Alto. Perfecto. No muy alto, pero alto. Y con eso ya... Con eso me quedo tranquilo. 282. Y 420. Ya sale un poco carito, pero no importa. Ya. Vamos a atacarlo. Con lo que tenemos. Que es un buen ejército. Pero estamos atacándolo. O sea, no hay que olvidar eso. Vamos. No, 80.900. Estoy muy tentado por hacerle el auto-resolve. Pero... Miren, ya llevamos media hora de grabación. Yo creo que ya peleémosla nomás. Peleémosla, sí. ¿Cuál es el fin del mundo, muchachos? Vamos a ver cómo nos va... En esta batalla. Ya tengo fe. Partimos en bosque. Ellos se van a quedar en su colina seguramente. No creo que vayan a hacer muchas cosas... ¿Cómo se llama? Ofensivas. Pero... Como les digo, es cosa de mover nuestra unidad. Es atacarlo. Aparte tenemos los... ¿Cómo se llama? Los fusileros Tosa que tienen más... Más alcance. Así que en una de esas baiteamos alguna unidad. Dejamos los... Las lanzas. Ahí vamos. Ahí vamos a ver cómo la muevemos. Ya. Y ahí está, como les dije. Puse a mis unidades ahí. En el bosque. Sí, muchas gracias. Y nuestro lancero ahí. Quitándolo ahora. A ver. Ellos se van a... Ellos efectivamente se van a quedar donde les dije que se van a quedar. Ahora, la... El rango que tienen ellos igual no es... Poco. Entonces si yo me acerco directamente desde el frente. Puede ser que, claro. No van a tener ángulo para atacarlos. Yo creo... No veo mala idea atacarlos por... Este flanco. ¿Se fijan que es mucho más plano? Hagámoslo, a ver. De nuevo. Que es cool. Ya saben. Le gusta hacer pruebas. Le gusta probar cosas. Así que vamos a intentar este. Y lo más importante de eso sí. Los lanceros. Porque... Ay, me equivoqué. Ahí sí. Los lanceros. Porque sin los lanceros... No van a hacer cosas. Más de velocidad rápida. Sí. De nuevo. Los fusileros. Esto es el que nos va a dar la ventaja en esta batalla. Porque tienen muy, pero muy buen rango. Si se fijan, tiene... Rango... Alcance 150. Dice acá. Quizá no lo ve, pero yo les digo. Alcance 150. Y lo de infantería línea. Tiene 125. Entonces vamos a aprovecharnos de ese alto rango que tienen. Para hacer algo similar a lo que hicimos la vez pasada. Ah, mire. Ya se pusieron... Sí. Está bien que se reordenen. Si eso... Está bien. Está bien. Está bien. ¿Saben por qué está bien? Porque los fusileros van a derribarlos a todos. A ver. Ya. Vamos a tener que subir un poquito más. Tiene una pequeña colina. No sé si alcanzan a... A tenerlo a tiro. Pero... Vamos a hacer uno más. Y no es el fin del mundo si perdemos alguna unidad. También sí. Tampoco... Tampoco exageremos. Vamos a ver también de nuevo a los... A estos caballeros. La gracia es que los fusileros todos sean los primeros en atacar. No. Que los tienen a un micrómetro. De hecho voy a hacer algo... Ya creo que... Creo que acá los tendrían a tiro. Así que voy a hacer algo. Voy a mover un poquito estos fusileros. Porque lo que yo quiero que hagan... Es que ellos avancen hacia mí. Incluso... Algo con más. Me tinga. Vamos, vamos, vamos. Vamos fusileros. De ustedes depende esta batalla. Pero es la pelo que les falta. Ya. Otro cachito más. Ahí tienen a un par de payasos en la mira. Pero... Sí, no los tapa. No me está gustando mucho. Pero voy a hacer algo así. Igual voy a tener a los lanceros. No me favorece mucho la... Ah, ahí vienen. Ahí vienen. Perfecto. No. Quédense acá, por favor. Ya, aquí están las unidades. Ahí están disparando. Perfecto. Ahora sí que sí. Los fusileros no están haciendo mucho, pero... Sí, no se están moviendo. Creo que no, no, no. Uno, uno, uno les ganamos. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Está como más o menos parejito. Señor, nuestro general corre peligro de muerte. Vamos a ir chamuyento. Sí, esta colina nos va a matar. Sí, no. Vámonos para atrás nomás. Esperemos que esto haga en su pega. No importa tener bajas. No me interesa mucho el tema de las bajas. Pero sí, no tienen, no tienen nada de ángulo. Nada de ángulo. 125, 131. Sí, tuvimos algunas bajas, pero... No tan malas como yo creía. Igual podría ser degenerado y lanzar los lanceros de leva. ¿Ya, por mí, en serio? Uy, ahí sí le están disparando, pero... Mil años se van a disparar. ¿Y los fusileros? Amigo, los tiene al frente, por favor. Ahí sí, po. 30.000 años esperando que les disparen. Sí, sufrió un poco esta infantería, pero... Chao. Y de nuevo, no quiero avanzarlo porque yo sé lo que va a suceder. Igual este flanco podríamos avanzar un cachito más. Algo así. Siempre con los lanceros acá atrás. Porque estos sí tienen... No, tampoco tienen ángulo, amigo. Pésimo, ángulo tienen... No, no, no. Fusilero. Por favor. No, es una tontería, amigo. No, es que estos los van a hacer bolsa en un 1-1-1. Forcémoslo, forcémoslo a que vengan y ahí los atacamos con esto. Con la infantería de línea. Perfecto, ahí se le están disparando, ¿eh? Vamos a morir un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Aparte, si pasan por esta colina, les van a disparar al otro. Sí, de hecho, ahí le están disparando los del medio. Bien, aleluya. Ahora, estoy jugando en la dificultad más fácil. Tampoco es como que esta weá sea... ¿Cómo se llama? Marc Aurelio con Aníbal. Vale, entonces... No se haga la ilusión de que el tío Skull es un gran general ni nada menos. Pero bueno, vamos a andar... A atacar a los lanceros contra los caballos. Perfecto. Uy, me demore un microsegundo en mandar al lancero acá. Eso nos va a doler. ¿Qué le vamos a poner ahí? Lo que pasa es que lo que creo que yo es que disparan a estos caballos. Perfecto. Si les disparan, creo que tienen mucha menos probabilidad de... De atacarme con Brij. ¿Y cómo van? La mandemos la perfecta. En total, los lanceros no me interesan mucho. Mándemos la cara de esta infantería a dar la hora. Y los fusileros Tosa, que con su superior rango deberían estar haciendo algo, no están haciendo absolutamente nada. Así que... Está bien. Uy, disparan a esta caballería con sal. Ah, no, y la destruyen. Perfecto. Se desordenó un poquito. Creo que con el auto-resolve no iba a salir mucho más fácil, pero... Las cosas de la vida... Así son. Igual sufrimos hartas bajas, ¿eh? Una calabina. Uy, este se está yendo, ¿no? Pero, amigo, vengase para atrás. Deje que los lanceros ataquen a la caballería. ¿Por qué se queda usted atarando a la caballería? Está cerca, señor. Está puro trolleando este amigo. Ah, este no sé. Los lanceros hicieron bastante bien su pega. Y, de hecho, creo que ya ganamos los ataques. Sí, señor. Perfecto. Bueno, igual vamos a atacar acá porque... Creo que conviene. Creo que efectivamente sí convenía con los generales ir a atacar a la unidad. Así que vamos a agarrarlo en cero. Estos, por favor, no ataquen. Y que dejen que general hagan los subidos. ¿Qué ataque hay a la unidad? Cachi con mosquete. Infantería en línea nos conviene que mueran todos. Sí, señor. Sí, porque la infantería en línea es la que más nos dolió atacarla. Así que... ¿Has pasado a matar esto, no? Algunos, algunos. Ya, perfecto. Muy bien. Arigato gozaimasu. Y se acaba la batalla. Y ahí lo tenemos. Perdimos 431. Ellos perdieron casi todo su ejército. No los matamos a todos, pero creo que es bastante sencillo con... Ahora sí. Sí, porque igual también hay otro ejército de refuerzo. Ellos tienen dos generales. Y su daimyo, ojo. Ya, cuando me matan los rabios, por favor. Perfecto. Se quedaron sin unidades. Y nuestro daimyo sube de nivel. Muchas gracias. Decidimos sacar este. Y vasallos que tiene. Moral toda la unidad bajo el mando de este hombre o... Uh, 5 velocidades de reabastecimiento. Moral. Creo que moral no sirve más. Creo que moral no sirve más. Ahí, perfecto. Tenemos así de sencillo, así de simple. Hemos resuelto la guerra. Ahora podríamos irnos al ataque. Y la verdad es que lo veo bien plausible. Porque tienen una pura unidad. Aquellos están enojados, pero no importa. Y de poquito estamos mejorando el orden público. Excelente. Estamos reparando eso. Muy bien. Se ve muy, muy bien. Ahora ellos querrían la paz, me imagino. Sí, así que creo que es nuestro momento de avanzar. Pero yo, como les digo, voy a dejar el episodio hasta acá. 40 minutos me parece una buena longitud para un video de Total War. Pasamos algunos turnos. No mucho, ¿cierto? Pero logramos avanzar. Esta basura no sé por qué la saqué. Saquemos esta mejor. Nada pues, muchachos. Bueno, como les digo, sí. Fue un video un poquito más largo. Casi sin edición. Como les digo, me gustaría probar este formato Total War. Porque vi hartos videos y dije, ya, ¿sabes qué? Me voy a tirar al agua. Voy a jugarlo o no. Hicimos hartas cositas. Mejoramos la infraestructura en varias de nuestras ciudades. De hecho, tengo plata como para reclutar. No, creo que estoy en lo máximo parece, ¿no? Gente. Sí, creo que tengo a todos los agentes ocupados. Pero no importa, no es el fin del mundo. De hecho, esta Geisha tiene... Ah, perfecto. Vamos a mejorar eso. Antes de que me despida. Más uno, le encanta emberezar. No vamos a emberezar enemigos, así que no me interesa. Ya, ahí sí, que sí. Dejamos todo listo. Y como les digo, ahora nos vamos a ir. Entonces, es la ofensiva para atacar a Awai. Y igual, si se fijan, tiene unas barritas grises acá. Y eso significa que hay una guarnición disponible. Porque tiene posada y, bueno, fortalece el pueblo grande. Entonces, si lo atacamos, incluso sin unidades a ellos. Igual van a tener ahí alguien para defender. Si es que ellos deciden atacarme. Así que, nada más, muchachos. Como les digo, voy a dejar el episodio hasta acá si les gustó. Puede dejar su like, suscribirse, aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Entonces, obviamente, un comentario estaría muy, pero muy agradecido. Recordad también que tenemos el servidor del Discord del canal. El cual se puede unir haciendo click en el link que está en la descripción de este. Y todos los videos que subo al canal. Incluido los streams. Y aquellos que están grabados en Twitch y después subidos. Sí, señor. El tío Skull está en Twitch. Pueden encontrar también el link. Ahí en el... Bueno, creo que lo voy a agregar como descripción del video también. Pero, de todas maneras, está en el canal. Así que, para que no se olviden. Y, obviamente, también no podemos olvidar a los sobrinos del canal. La Simon Ramírez, Last Nick, SWAT-13AlanVidal, 3M10Z, EspañaFascista, KingKnight y Omaru66HDKillCita. Muchas gracias, muchachos, por unirse al club. Por unirse a la comunidad de los sobrinos del canal. De verdad, muy agradecido que quieran ser parte de este proyecto. Como se le podría decir. De verdad, muchas gracias, muchachos. Sin ustedes, esto no podría ser posible. Así que, nada. Hemos terminado por el día de hoy. Nos veremos, entonces, el lunes con otro stream. Ojalá un poco más factible. Ojalá un poco que se caiga menos. Así que, vamos a ver cómo nos funciona Twitch este día, el lunes. Así que, nos vemos, entonces, el lunes, muchachos. El tío Skull. Y, como siempre... ¡Se despide! Ojalá un poco más. ¡Gracias!